Bueno, muy buenas a todos chavales. Hoy no vais a encontrar ningún vídeo divertido ni entretenido, sino hoy lo que vais a encontrar es un vídeo más hablando de lo que viene siendo septiembre y la realidad de todo. Porque como muchos ya sabéis, septiembre es un mes de cambios y un mes donde por lo general se suele pasar muy duro. Y es que el destino no espera a nadie, ni va a estar con alguien toda la vida. Cada uno hace su camino y al final cabo te acabas separando de lo que son tus amigos. Y no porque te enfades o te empieces a llevar mal con él, sino porque el destino así lo quiere. Y es que la vida está llena de caminos, caminos hacia el norte, hacia el sur, a la derecha, a la izquierda. Y cada persona elige el camino que más le conviene o el que más le gusta. Y eso hace que te acabes separando, aunque sigas hablándote con ellos, pero sabes que ya no es lo mismo. Y todo esto viene por septiembre, un mes de cambios, como muchos ya sabéis. Quizás para gente más mayor no será un mes de grandes cambios, pero para gente de mi edad más o menos, un poco menos o un poco más, sí que será un mes importante supongo. En mi caso este año hago cuarto de eso, pero a partir de este curso ya tienes que ir eligiendo lo que quieres estudiar o más o menos una pequeña idea de si quieres estudiar algo que va relacionado con las letras o si quieres estudiar algo que va relacionado con los números. Y desde que tenía 6-7 años o menos, he estado cada curso siempre con una clase, con un mismo grupo de amigos que nos veíamos curso tras curso, estábamos todos juntos y nos lo pasábamos muy bien, ¿para qué mentir? Pero este año va a ser diferente, porque cada grupo de amigos se va donde más le conviene a él y gran parte se van a hacer cuarto de eso científico, otros prefieren cuarto de eso social y yo creo que soy el más afectado, ya que bueno, un grupo de amigos se ha ido al científico, otro grupo se ha ido al social, pero yo he sido el único de mi clase que ha elegido la opción de tecnología. Pero bueno, el destino así lo ha querido. Si de una opción tan pequeña hace 14 años, de que mi madre eligiera el colegio al que iba a ir y de que esa gente del colegio eligiera el grupo de compañeros que iba a tener durante 15 años, si de esa opción tan pequeña que ni siquiera la he elegido yo ha salido y se ha forjado todo esto, yo creo que de una elección más grande y más importante va a salir algo muchísimo mejor. Así que nada, lo único que puedo decir es muchas gracias tanto a Mangas, como Belén, Carol, Neus, Isma, Xavi y mucha más gente que quizás me olvido por tener tan buenos momentos y por pasarlo tan bien durante estos años. Por todo lo demás, espero que os vaya fenomenal este curso, que os lo paséis realmente bien y que no sean muchos los cambios que os hayan venido en este mes de septiembre. Un saludo a todos, espero que os haya gustado de verdad el vídeo y si es así, pues un buen like se agradecería. Yo me despido y nos vemos en otro vídeo más para mi canal. Adiós. 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 Adiós.